Josh Fischer ordena con la mano a Jim Moran y el irlandés lo obedece a la perfección. Deja seco a Kirksell con una puerta atrás del libro y encima acaba machacando. Si el gesto de Moran es bueno, no lo es menos el pase de Fischer que se cuela por el único hueco posible. En Valladolid hay un tipo que no tiene miedo a nada. Su nombre es Eulis Báez, viene de Santo Domingo y en esta ocasión se atreve a machacar ante la envergadura de Marcota. Con blancos de rueda fue agresivo durante todo el choque y Báez no iba a ser menos. El Riga al Barça está en estado de gracia. A los Valladolid les sale todo y la gente se lo pasa de miedo en el Palau. El equipo de Pascual empieza a jugar de memoria y en esta ocasión son Víctor Sade y Terence Moritz los que demuestran lo bien que se entienden. El pase del base catalán es milimétrico y el salto y la finalización del aliúf del norteamericano son espectaculares. Richard Hendricks tapona, sale a la carrera, se deshace de Gujanic con un perfecto cambio de mano y anota un 2 más 1. El TV Granada se reencontró con la victoria en parte gracias a la variedad de recursos del todoterreno Hendricks. Tienes que hacer estas cosas midiendo 2-0-2 y pesando 115 kilos debería estar prohibido. Omar Cook debe estar pensando, no me hagáis un 2 contra 1 que se la voy a doblar a Freeland para que machaque. Y efectivamente, pase del neoyorquino y el inglés que se eleva por encima del todopoderoso splitter para reventar el aro vasconista.